Sin duda alguna mi postre favorito es este sorbete Y hoy te voy a enseñar a hacerlo en menos de 5 minutos con mi Ninja Creamy Solo necesitas fresa, kiwi Y para darle más frescura, échale unos trocitos de sandía Tapamos muy bien y llevamos al congelador por unas horas Una vez que la fruta se haya congelado, solo tienes que agregarle 300 ml de jugo de naranja Cerramos muy bien y pasamos a nuestra Ninja Creamy Ya por último dale en el modo programado de sorbete Y deja que la magia suceda Esta es la señal que necesitas para adquirirla Pues puedes preparar helados, sorbetes, mateadas o tu cóctel favorito Lo mejor de todo es que estará listo en menos de 5 minutos Ven nomás Así es como nos tiene que quedar Prepara un vaso con harto chamoy Déjale caer el sorbete Ponle chilito piquín Acompaña con unas gomitas Y listo Sabe Delicios El și Acompaña con unas gomitas Lo mejor de todo tipo un vaso con un vaso con un vaso con un vaso monolito